Especiales del 8 al 14 de mayo en supermercados Las Américas Chile serrano 75 centavos Calabaza mexicana 45 centavos Cebollita mexicana 2 por 99 centavos Rábano manojo 85 centavos cada uno Cilantro 4 por 99 centavos Papa blanca 99 centavos Cebolla blanca 69 centavos Mango ataulfo 39 centavos cada uno Y recuerde que en supermercados Las Américas ¡Nadie nos gana! ¡Nadie nos gana!